El río Platanitos que separa a los municipios de Villacanales y San Miguel Petapa perjudica a los vecinos en las temporadas de lluvias e inviernos todos los años cuando se desborda y, pese a que es un fenómeno recurrente, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para garantizarle a los pobladores su seguridad durante esta época. Ante el inicio de la temporada de lluvias, los vecinos ya reportaron las primeras pérdidas por la crecida del río Platanitos. Yo perdí mi refri y mi estufa porque desde el año pasado yo me coloqué solo en la parte baja de mi casa por lo que se está sucediendo, que se están cayendo las casas y no me percaté con tiempo de poner en más alto mi refri y mi estufa. Además, aseguran que tienen miedo por las experiencias de años anteriores que les han dejado cuantiosas pérdidas materiales. Gracias a Dios, hoy no solo poquitillo faltó para que se metiera, pero como falta. Y tiene miedo. Y nosotros tenemos pena, ¿verdad? Por eso de que como uno es pobre va a perder sus cositas que tenemos ahí. Y por mi nene, ¿verdad? Que él, como él es un niño enfermo, pero le pedimos a Dios, ¿verdad? Que ya no vaya a pasar a más. Que no llegue mucho allí donde vivimos, porque nosotros ahí donde están las torres vivimos. Que no se nos meta el agua porque ya ahorita ayer y la semana pasada sí faltó poquito para que se nos metiera, pero yo lo que hice donde vivo, yo agarré el ropero, metía mis zapatos porque todo el año pasado todo eso se fue, se nos llevó el agua. Los pobladores de ambos municipios aseguran que deben de dejar sacos de arena, tablas, láminas y tomar otras medidas en sus puertas y ventanas para evitar que se inunden sus hogares. Algunos de ellos abandonan sus hogares temporalmente y se resguardan en otros lugares para proteger a los niños y a los adultos mayores. Sin embargo, al regresar a sus casas, se encuentran con los destrozos que dejó el agua. Pues empezó a llover muy recio la tarde de ayer y tarde noche y no paró de llover. Yo estaba en mi lugar de trabajo que es la panadería y pues ya no me dio tiempo de venirme para acá y no quise venirme porque yo sabía que esto iba a estar inundado. Entonces por guardar mi vida y la vida de mis hijos y de mi papá, pues mejor no nos venimos, nos quedamos allá. Cuando pasó el agua vine a sacar algunas cositas, ropa, unas sábanas y allá nos quedamos, ya no venimos acá. Los pobladores lamentan que en ocasiones pierden sus herramientas y equipo de trabajo, lo que les dificulta llevar el sustento a sus familias. Mi estufa es la que me sirve a mí para hornear, hacer pasteles, es la que me ayuda un montón para darles de comer a mis hijos, prepararles sus alimentos. Y ahora pues con esa yo gano mi dinero porque ahí hago mis panes, mis pasteles, entonces es una pérdida grande porque una estufa no es barata. Y mi refri pues igual porque yo ahí guardo mi producto, queso, crema, pasteles fríos, cualquier cosita, los alimentos también, ahí los aguarda y pues hoy se perdieron. Más o menos para volver a tener eso son unos 10 mil quetzales. Con imágenes de Erika Avila, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia.